Está en línea y tiene la deferencia de atendernos Rubén Rodríguez, que es director de ventas de Citroën Argentina. Rubén, Mario Nacinovic, te saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. Es un placer estar compartiendo esta charla con vos y con tus oyentes. Bueno Rubén, yo decía que en medio de esto, supongo que también esta situación económica que ya viene de arrastre por la industria automotriz, me consta porque hemos hablado también con la gente de ADEFA, es como despacio tratar de remar el dulce de leche, es una industria ya sin time, de integración, pero más allá de esto que es el marco general, creo ir en particular a vuestra marca. Primero vamos a recordar en este momento qué es lo que produce, cuánta gente emplea esta marca que ya señera no solamente en la Argentina, tiene una larga tradición. ¿Quién no? ¿Quién no? Me incluyo, me incluyo. Su primera motorización no fue un 12B, ¿no es cierto? A ver, la marca Citroën, vos lo dijiste con tus palabras, forma parte de la historia de los argentinos, ¿no? ¿Quién no anduvo? Reconoce el 12B o la famosa ranita por esa forma de andar tan particular, que incluso en ese auto tan popular o tan accesible para el público, y quiero que recuerden esta palabra de accesibilidad, hizo verdaderamente, se hizo como un ícono dentro de la Argentina, no solo de la Argentina, sino del mundo, y trayendo dentro de ese auto tan accesible tecnologías que para esa época que eran verdaderamente revolucionarias, que hacían que el auto y la forma de andar el auto sea muy confortable. Autos refrigerados a aire, suspensión independiente de las cuatro ruedas, o como decían los franceses, tracción avant, había un tracción avant de la preguerra, ¿no es cierto?, que era más grande, pero esa era una innovación total, la verdad, un sedán de cuatro puertas con un motor de 425, 602 centímetros cúbicos, era además económico, no solamente accesible, como señalás vos, para la adquisición, sino también para el mantenimiento. Exactamente, y si me permitís, voy a relacionar, ya que empezamos a hablar un poco de la historia de Citroën, y de estos aspectos que resaltan mucho, el Citroën hoy en Argentina, que tiene muchos fanáticos, muchos seguidores, y es una marca, los clientes de Citroën son muy fieles a la marca, es algo que destaco muy fuerte. Hablando de la accesibilidad, obviamente nosotros estamos en un cambio generacional de Citroën que lanzamos recientemente, el nuevo Citroën C3, que está en una plataforma que nosotros denominamos C-Cubo, de las cuales se van a producir tres siluetas. La primera fue este modelo, el nuevo C3, que lo presentamos y lo lanzamos a fines del año pasado, y ahora este año estamos consolidándonos, empezando a consolidarnos en el segmento V-Hatch, o sea, el segmento V-Hatch es uno de los segmentos más grandes de la Argentina, que tiene el 22% de la participación del mercado, con lo cual es un peso importante, y es un auto que es el primer auto para muchas personas, para muchos que quieren ingresar en el mundo del auto. Rubén, nosotros salimos no solamente al aire por radio, sino también por HD, y está en pantalla el nuevo C3. Exactamente. Bueno, como pueden ver, tiene una silueta de un hatchback verdaderamente importante, pero tiene algunas particularidades. Entre ellos, que hablamos de la accesibilidad, que es lo que te recordé hablar de al inicio, que hablábamos de la historia de Citroën. El C3 está dentro del mercado como uno de los autos más económicos del mercado. Aprovecho para nombrar y decir que fuimos recientemente galardonados como auto innovación ciudadana, de un city car. Creo que esto pasó ayer recientemente. Fue premiado este vehículo, con lo cual un vehículo de producción que comercializamos en Argentina es de producción brasilera, que produce en nuestra planta de Puerto Real, y después hay uno muy similar que se produce en India, para India exclusivamente, pero el que nosotros traemos acá en Argentina es el producto que se produce en Brasil. Y este auto, hablando de accesibilidad, primero, contamos con que es uno de los autos más económicos del mercado. Segundo, que ofrecemos dentro del precio los tres primeros servicios de mantenimiento bonificados. Eso quiere decir que un cliente, durante que adquiere un C3, los primeros tres servicios de mantenimiento no los tiene que pagar, ya están cubiertos por el vehículo, por la marca. Y eso lo que hace es que nos da seguridad de lo que nosotros estamos ofreciendo hoy como un producto de calidad. Rubén, contanos algunas de las características técnicas y las diferentes motorizaciones que tiene. Perfecto. Mirá, como te decía, es un hatchback, pero con un espíritu muy fuerte de SUV. ¿Por qué? Porque tiene un despeje de suelo, que es la distancia que hay entre el piso y entre la calle y el piso del auto, muy alta, de casi 22 centímetros, con lo cual es semejante a un SUV. La posición de manejo adentro es muy elevada, práctica, y muy confortable. Tiene una habitabilidad verdaderamente enorme. Yo mido un metro ochenta y tres y entro perfecto adelante y atrás. Las puertas se abren completamente. Es muy fácil para la accesibilidad de los padres, para poder subir a los chicos, para gente adulta, para gente joven. ¿Y gente joven por qué? Porque es uno de los primeros autos de este segmento que trae una pantalla de 10 pulgadas con conexión inalámbrica en lo que es el Waze, el Upper CarPlay y Android CarPlay. O sea, no necesitas más el cable. Con lo cual hablamos de un conjunto de elementos a nivel de seguridad, de habitabilidad excelente. Y me hablabas de motorizaciones. Bueno, este auto en la entrada de gama incorpora un motor, un Portage 1.2 de 82 caballos con caja manual, que es la entrada de gama. Es un motor de dos cilindros verdaderamente súper eficiente, muy económico. A ver, vuelve a eso. Insistí en esto. A ver cómo es el motor. Es un motor nuevo, un motor 1.2 de tres caballos, de tres cilindros, con 82 caballos. Pero a ver, en la Argentina, históricamente, la gente dice, me fijo en la potencia y si tiene poca potencia, el auto no camina o consume mucho. No, porque la potencia es para andar en ruta, larga velocidad, y va en lo que uno va a alta velocidad. Lo que uno se tiene que fijar es, primero es el TAR motor, el TOR, que es la fuerza que tiene el motor. Y estos motores son muy eficientes, son motores de nueva generación, que consumen verdaderamente muy poco, tienen muy buen rendimiento. Y para andar en ciudad, junto relacionado a una caja de cambio manual de cinco velocidades, también que adinan perfecto entre el motor y la caja, hace que el auto sea un auto de ciudad verdaderamente ágil y muy práctico. Después tiene medidas contenidas también, entonces te permite moverte muy bien en la ciudad. ¿Otro motor hay? Otro motor sí, es lo que te iba a comentar. El segundo motor es un motor ya conocido de la marca y del grupo PSA, el motor 1.6 BTI de 115 caballos, que está en dos combinaciones de caja, en caja manual y en caja automática de seis velocidades. Las dos versiones funcionan excelente y verdaderamente hacen una combinación perfecta, por economía y también por avionación y por prestaciones. Tenemos versiones, una versión live de entrada, una fill, una fill pack y una edición especial, hoy que estábamos con el tema del lanzamiento, que se llama First Edition. Y después tenemos animaciones que vamos haciendo durante el año, recientemente hemos sacado una versión que se denomina Look, porque agrega algunos detalles particulares, algunos stickers y vienen dos colores particulares. Con lo cual, este auto es ideal para aquellos que quieren entrar en el mundo del auto, en el mundo Citroën, y rellama mucho a la idea original de esto que hablábamos del 12B, ¿no? El Citroën 12B de accesibilidad, practicidad, tecnología, al alcance de todo. Conceptualmente, digamos, claro. Exactamente, exactamente. Pero esto no frena acá, porque como te decía, este auto entra en un proyecto que denominamos C-Cubo y son tres modelos que van a salir en continuidad después de este. Tenemos tres por el primer auto. Este año, el 2023, vamos a tener otro, otra novedad que se basa sobre la misma plataforma, sobre el mismo concepto de accesibilidad, pero un auto distinto. Con lo cual, vamos a introducir en el mercado un vehículo particular que no te lo develvo ahora porque verdaderamente para nosotros son como joyitas para decir. Es muy importante incluso en el proyecto a nivel regional. Es un auto que también se produce en Brasil y va a combinar este. Y el año que viene vamos a tener otra silueta que también se va a basar sobre esto, sobre este concepto de accesibilidad distinta a las otras dos ya lanzadas que van a completar y enriquecer y a renovar la oferta de gama de productos que hoy Citroën le ofrece a los clientes junto con el C4 Cartus que el año pasado fue líder en el segmento de SUV, o sea, un auto que se posicionó muchísimo, que gusta muchísimo, también de producción brasilera. Al nuevo C5 Arcross, al C5 Arcross un SUV en el segmento C que es nuestro buque insignia por todo el concepto de tecnología confort, es un auto producido en Francia. Y después tenemos lo que son nuestros vehículos comerciales con una oferta verdaderamente muy amplia e importante arrancando iniciando por la Berlingo que es un vehículo de producción nacional, se produce en nuestra planta de Palomar en versión caro y en versión pasajero. Nuestro Citroën Champi que es un vehículo que traemos de Uruguay y nuestro Champer que es nuestro furgón grande que viene de Francia. Y estas tres combinaciones incluso las estamos ofreciendo a nuestros clientes con transformaciones directamente de fábrica con lo cual es importante mencionar esto. Se hacen en un transformador pero cuando un cliente adquiere un vehículo de estos transformados directamente en Citroën en un concesionario de nuestra red adquiere un vehículo que está seguido en el proceso de transformación por nuestros ingenieros que mantiene la garantía de fábrica los tres años de garantía de fábrica y eso es muy importante. Rubén no quiero cerrar esta nota sin una también reminiscencia en cuanto al nombre algo que ustedes tuvieron presente en Cariló el AMI que así se llama un city car eléctrico lo vamos a estar viendo ya en pantalla que ya en Francia está circulando ¿no es cierto? A ver el AMI entra en el concepto nuevo de la electromovilidad de la marca es un city car como bien vos lo dijiste es un auto económico verdaderamente económico muy práctico es un auto que tiene un motor eléctrico de tres caballos que alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora nada más tiene la gran particularidad de que se recarga solamente la batería completamente en tres horas y en un enchufe normal es un vehículo que es simétrico está hecho completamente de plástico es simétrico o sea para ahorrar costo en las puertas derechas o izquierdas son iguales el frente delantero y trasero es igual con lo cual y adentro es muy práctico además en Francia se maneja sin registro está permitido exactamente en Europa y no solo en Francia en Europa el auto es un éxito rotundo es más estamos verdaderamente con poca posibilidad de poder tener producción porque está sobredemandado muy alta sobredemandado en Europa porque al ser un auto tan chiquito práctico no necesitan tener el carnet de conducir porque allá entra en un concepto como de un cuatrifico clásico entonces los chicos los pueden moverse se usa mucho para moverse en las ciudades y es muy práctico las ciudades allá son ciudades chicas cortas y de donde la distancia te puedes mover prácticamente y aparte es muy seguro y muy práctico muy muy lindo lo presentamos como una gran novedad en nuestro stand en Cariló para ver también un testeo con nuestros clientes nos sorprendimos porque gustó mucho y llamó muchísimo la atención estamos evaluando en poder ver la forma de poderlo traer y comercializarlo acá en Argentina seguramente en pocas unidades para poder introducirlo pero va a ser incluso dentro del mundo donde Citroën entra en la electromovilidad en un vehículo novedoso 100% Rubén te agradezco mucho estos minutos para con nosotros además como dije quería reflejar de alguna forma no solamente las novedades que tienen ustedes desde el punto de vista de productos sino además poner en relevancia vos la nombraste que esto además significa no solamente los autos que son regionales o europeos sino que también significa la producción nacional de los utilitarios y significa mano de obra y trabajo exactamente la fábrica hoy nosotros hoy somos Citroën forma parte de una de las marcas del grupo Estelanti hoy somos uno de los grupos más grandes somos el grupo número uno en Argentina tenemos dos plantas de producción una en Palomar donde se producen vehículos Citroën y Pau Shop y otra en Córdoba donde se producen vehículos Fiat hoy somos todos bajo un mismo paraguas y verdaderamente el esquema productivo para nosotros es súper importante este tema de vehículos comerciales furgones que hoy se producen en Palomar da un potencial enorme como así también el 208 el Tuyo 208 que es de gran producción también y de gran interés y una gran persona en Argentina y en la exportación nos permite hoy estar haciendo los resultados y mantener hoy una fábrica y un y un empleo completo en lo que es todo el ámbito productivo Rubén muchas gracias por estos minutos y por anticiparnos de alguna forma sin detalle es entendible que se ven novedades para la marca gracias por habernos atendido gracias Mario un saludo para vos buenas noches y gracias por esta nota no por favor gracias por habernos atendido ahí estaba Rubén Rodríguez director de ventas de Citroën Argentina